Se puede arreglar el país y mi barrio Está pendiente a mí, haga su parte usted también Se puede arreglar el país y mi barrio Lo que un libro no te enseña y un libro te enseña Lo que la calle no te da, la dignidad por el oro no se empeña Por eso yo no tengo fin, siempre te lanzas a la sociedad Con palabras reducadas, dejes mentiras elaboradas Para engañar que es su profesión organizada Mi puta real, que canto está mal Lo del 9-11 Se puede arreglar el país y mi barrio Está pendiente a mí, haga su parte usted también Se puede arreglar el país y mi barrio Necesitamos la vuelta Hora de las que se le da, no te a Snapchat No te a mí, aunque no te a mí, no te a mí, no te a mí No te a mí, porque tú no te a mí, no te a mí Gracias.